¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... El gesto de un mexicano que se ha robado el corazón del mundo entero. Ustedes saben, familia, que los mexicanos son unas grandes personas y hoy queremos traeros un vídeo que lo demuestra a todos nuestros seguidores que nos ven que el mexicano es una persona increíble. Veremos esta niña que pasa por una situación muy, muy difícil y el gesto que tiene este mexicano con ella, pues, le puede cambiar el día, ¿no? Hola, señorita Mildred. Hola, señorita Mildred. Le faltan unas frases al patrón. ¡Señorita Mildred! ¡Señorita Mildred! ¡Es usted muy afortunada, señorita Mildred! ¡Miren nomás aquí! ¡El patrón le mandó un arreglito, señorita Mildred! ¡Muchísimas, muchísimas felicidades, señorita Mildred! ¡Señorita! ¡Miren nomás aquí! ¡El patrón le mandó este detallito, señorita Mildred! Voy a hacerle saber que espera, le gusta mucho este detallito y sepa, sepa que aquí vamos a estar siempre para echarle todas las ganas junto, señorita. Y sepa que nunca va a estar sola, señorita. ¡Que tengo un hermoso día, señorita Mildred! ¡Y sepa que el patrón la quiere muchísimo, señorita! ¡Muchas felicidades! ¡Oh, qué bonito! Señorita, y también otra cosa. Aquí el patrón me dijo que ahí se fuera a comprar un juguetito, o unos chetos, o un tamagotchi, o una plastilina, señorita, o cualquier juguetito, o cosa, señorita, que a quien le gustaría en este día, señorita. ¡Que tenga un muy, muy hermoso día, señorita! ¡Y sepa que aquí, siempre la vamos a querer, señorita! ¡Muchas felicidades! Es un vídeo muy emotivo, donde la niña, con anterioridad, pidió este famoso servicio, ¿no? Le gustaría alguna vez en la vida que le regalaran este ramo de flores de parte, pues eso, ¿no? De la empresa esta que manda flores de parte de Alien, pero en esta ocasión, pues, el patrón, como es el mismo la empresa, ha regalado este ramo de flores y toda esta ayuda. En una situación tan, tan difícil, ¿no? Es abrumador, destroza el corazón. Es increíble lo que hace un mexicano, lo que, lo buenas personas que son en general, lo buenas personas que son. Es irresistible. Amor, pasión que hay entre los mexicanos, la bondad, el cariño y... Puede ser la persona no más rica, pero de corazón, de corazón, esto, esto creo que hay, bueno, llega a miles, miles de corazones, ¿no? Al final, pues, como ha dicho Vladi, él se dedica, es una empresa que, pues, por ejemplo, Vladi me puede enviar a mí, ¿no? Pero en este caso yo creo que se ha robado más el corazón de todos porque una niña que está pasando... ¿Qué es una niña? Una niña está pasando por una situación muy difícil que nadie en el mundo debería de pasar y que tenga este gesto cuando sabe que es su mayor ilusión y la haga, pues, eso, llorar de alegría, ¿no? Porque esas lágrimas eran de ver que está cumpliendo su sueño, entre comillas, y traerle algo que le pueda alegrar un poco el día, la semana, ¿no? Los días en general. Era una petición que tenía ella, era un sueño y es un sueño hecho realidad, de verdad que es bonita la historia en sí y también es bonito el trayecto de este hombre que empezó vendiendo por los semáforos y es lo que vamos a ver a continuación. Comenzó su negocio de flores después de regresar de estar un semestre en el extranjero, pues con la ayuda de un amigo se puso a vender flores en un semáforo de la Ciudad de México, pero ambos decidieron dejar de hacerlo después de darse cuenta de los peligros que corrían, pues presenciaron un asalto armado a un automovilista en el lugar que vendían sus ramos. Después de darse una pausa, el patrón siguió intentando conseguir su emprendimiento, pues realizó entregas de mayoreo, arreglos florales y ramos buchones, pero el negocio prosperó cuando empezó a utilizar su peculiar personaje con sombrero y botas rancheras. Tras publicar varias de sus entregas en TikTok, el emprendedor ganó una gran popularidad, lo cual le ha servido para seguir con su emprendimiento, pues ahora realiza entregas de varios productos en diversos estados del país. ¿Señorita era? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, eso también decir el emprendedor que es esta persona, salir de vender de un semáforo, o sea, como decimos, ¿no? En México todo es posible. Es posible eso, empezar en un pequeño mini kiosco, por ejemplo, una pequeña camioneta con ruedas. En la calle, tal cual, sí. Y hacerse un restaurante al final, pero quiero decir, el poder, la garra que tiene un mexicano, no se lo quita nadie. Hemos conocido a muchísimos mexicanos en situaciones parecidas, que al final, pues, siempre hay que ganarse el pan para la familia, para uno mismo, salir adelante, como dice Vladi, y que siempre llegan, porque el mexicano tiene una fuerza interior que le hace llegar a cumplir sus sueños. Y él insistió, insistió hasta que lo consiguió. Incluso creó un personaje tan bonito que hace felices a un montón de personas que creo que, aparte del negocio que tiene, que obviamente, pues, cada uno tenemos que vivir, hace muy feliz con su personaje a muchísima gente que realmente eso no tendría por qué hacerlo, ¿no? Vendiendo ramos, pero él lo decidió así. Yo admiro a los mexicanos, me encanta su manera de luchar por la vida, y yo sé que a veces hay personas que tienen mil palos ahí en México, quiero decir, mil obstáculos, y siguen adelante y aún así son felices. De verdad que aquí, pues, eso no, en Europa mucha depresión y demás, y te juro que me encanta y aprendo mucho de los mexicanos en el sentido de la felicidad, que me falta aplicarlo, porque también puede ser que a veces me rindo o me rayo muy rápido. No hemos nacido mexicanos, pero lo estamos aprendiendo. Pero es algo que quiero interiorizarme lo antes posible, o sea, es algo... Vamos a ver cómo hace las entregas en general también un poquito. ¿Quién es el patrón, señorita? ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el patrón? ¡Ay, no, ahorita, Verónica! ¡Ay, no! ¿El patrón de tu patrón, señorita, Verónica, es un patrón? ¡El patrón, le toca a tu protagonista! ¿Quién es el patrón? No, como... No, de locos El patrón nos manda, eh, ha dicho Es como el hijo del patrón, digamos, ¿no? Ah, no, mira, ahí, ahora, ¿no? Me encanta Me encanta Si quieren me pueden enviar unas flores del patrón, ¿vale? Estoy dispuesta Te las mandaré, entonces Cuanto vayamos a México, contrato el servicio El patrón le manda unas paladitas Te agradezco mucho yo por haberle escuchado Una persona tan malavillosa de su vida, señorita Que siga así de fregona como siempre, señorita Como siempre ha sido de luchona Trabajadora, señorita Está muy orgullosa de usted Y que la quieren mucho, señorita Te mando este reglito para decirle un feliz cumpleaños ¡Ay, ay, ay, señorita Verónica! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay, señorita Verónica! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Felicidades, feliz cumpleaños! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, señorita Verónica! Que disfruta su regalo Gracias Que le guía el patrón con mucho Y mucho gusto ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Hace felices a un montón de personas Sobre todo mujeres, ¿no? En este caso Pero me parece precioso Y de verdad que creo que Me reitero en lo dicho, ¿no? O sea, me repito en lo dicho Yo creo que al final Podrías montar una empresa De vender tus ramos Tus flores Tus rosas Lo que quieras Pero que tener ese gesto, ¿no? Esa diferencia Y que haga tan feliz a la persona A quien lo entregas Es algo maravilloso Una última polémica Lo que tuvo el chico este El patrón de las flores Es que se ve que se dijo Que se remurea Que regaló a un partido político Que empieza por X Un ramo de estos Pero bueno, salió a aclarar Que no fue él Y aparte, pues A ver, cualquiera que se vista Con unas botas y un sombrero Es la empresa Es la esencia de la empresa Y él aclaró Que no fue su empresa Ni tiene nada que ver, ¿sabes? Y bueno El primer vídeo Algo que destroza el corazón Pero que está llegando Al mundo entero Lo queríamos compartir Con ustedes También verlo nosotros Un vídeo desgarrador Pero que también a la vez Motiva, ¿no? Pues que todos tenemos Que aportar Porque de verdad Es que a veces pienso Si para una persona En concreto Que lo necesita Si un millón de personas ¿Sabes? Ponen En nuestro caso Un euro Pues son un millón de personas Le ayudan a esa niña Con un euro solo Pues son un millón de euros Y dices Joder, pues Si todos ponemos Ese granito de arena Y el que podamos Más, más Y todo Pues sería espectacular No sé Conclusiones que sacas Con este vídeo bonito Hermoso Y el emprendedor Sacas muchas conclusiones La verdad Con este vídeo Dejen en los comentarios Su opinión Dejen también Un buen like Y nos vemos En el próximo vídeo Mua